Hola, bienvenidas a todas y todos. Vamos a empezar las jornadas sobre feminismo y sindicalismo y vamos a empezar con la primera mesa, la primera ponente, que es la compañera Vicky Criado. Ella está en oficios varios de Alacán y en dones yures de Alacán. Una compañera con una trayectoria tanto sindical como lo que es en el movimiento feminista, en el movimiento de mujeres desde hace muchísimos años. Y además con un especial interés en lo que es todo el legado que nosotras tenemos de anarcofeminismo que nos viene de las pioneras desde el siglo XIX y que eclosiona de manera ya muy numerosa en mujeres libres en la década de los años 30. Entonces, bueno, Vicky está dando charlas sobre anarcofeminismo, ya lleva un tiempo y espero que os guste, va a ser muy interesante porque ella pienso que es muy didáctica y, bueno, pues vamos a empezar. Le voy a pasar a ella el micrófono y después de la presentación habrá un turno para aclarar dudas o de palabras. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias a Mariú, a la secretaria de Formación, por invitarme a formar parte de esta jornada de Feminismos y Retos del Sindicalismo, que creo que con la inminente llegada del 8 de marzo está súper bien programada. Gracias a todas y a todos por venir. Espero no decepcionaros después de lo que ha contado Irene sobre mí, pero sí que es cierto que yo justo ahora, en abril o mayo, hará 25 años que me afilé a CGT y un par de años después empezamos a un grupo de compañeras de CGT de Alicante. Empezamos a militar y llevamos todo lo que va del siglo XXI intentando ser anarcofeministas. En esa tarea estamos. Y lo que os voy a contar hoy aquí se basa mucho en parte en la experiencia que hemos tenido como grupo. Yo siempre lo digo no por un falso ejercicio de modestia, sino porque es la verdad que sin mis compañeras no hubiera aprendido ni hecho prácticamente nada. Y la charla de hoy, como siempre, se la dedico a ellas, que están preparando el 8 de marzo en Alicante y por eso no han podido venir. Bueno, en los materiales que tenéis yo simplemente pasé una bibliografía que, bueno, si la habéis leído, pues ya sabéis tanto o más que yo, de anarcofeminismo, ¿no? Os recomiendo, sobre todo, ¿no? O sea, quiero decir, si de toda ella tuviera que quedarme con un par de libros, elegiría el de Marta Acklesberg sobre mujeres libres y el de Laura Vicente sobre Teresa Claramun. Pero, bueno, todos son importantes y creo que ahí está la base del anarcofeminismo que podamos construir en estos días, ¿no? Hay otra parte de teorías queer, transfeminismos, posfeminismos y demás que hizo eclosión también a finales del siglo XX y que de algún modo ha estado también intercalándose o interconectándose con las personas anarquistas y feministas en los últimos tiempos. Entonces, bueno, luego si queréis también podemos hablar un poco. Los documentales también son muy importantes porque en ellos todavía algunas de las protagonistas de mujeres libres que vivían tuvimos la suerte de que las pudieran grabar y que nos contaran de primera mano su experiencia, ¿no? Y bueno, luego también el PowerPoint me han preguntado y yo se lo pasaré a Mariu y si queréis pues lo podéis utilizar. Entonces, vamos al lío. Bueno, como la canción de Siniestro Total, nosotras en nuestra autoformación, porque somos autodidactas, digamos, yo no soy historiadora ni experta en nada, como os he dicho el aprendizaje ha sido a través de la militancia, pues bueno, un poco nos preguntamos eso, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? De dónde venimos es, yo creo, no, lo podemos situar el origen en ese siglo XVIII en el que los hombres decidieron cortar con la idea del poder divino, ¿no?, sintetizado en un monarca absoluto y que tenía ese poder precisamente por transmisión divina, ¿no? Y fiaron todo a otro nuevo dios, entre comillas, ¿no?, que fue la razón. Durante todo el siglo XVIII, pues, que se teorizó mucho, pero acabó con la revolución francesa en 1789, con la declaración de, o sea, el texto que fundamentaba esa revolución fue la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y que supuso pasar del antiguo régimen a la edad moderna, digamos, ¿no? Pero, y con esos ideales que todas y todos conocemos de libertad, igualdad y fraternidad. Claro, el tema fraternidad es que en francés frater, ¿no?, y que viene del latín, es hermandad entre hombres. Pero no solamente entre hombres, sino lo que podríamos, lo que Sira del Río y Amaya Pérez Orozco, que estuvieron un tiempo trabajando en la Secretaría de la Mujer de TCGT y nos enseñaron, a mí por lo menos muchas cosas, pues, conceptuaron como el individuo BBVA, que no es que sea del banco BBVA. Las siglas son burgués, blanco, varón y adulto. O sea, aunque tendemos a idealizar la revolución francesa y a universalizar el sujeto que la protagonizó, en realidad era un reducido número de sujetos, los ciudadanos y los sujetos de derechos encajaban en ese perfil. Con lo cual, pues, se quedaba fuera una inmensa parte de la humanidad. O sea, los hombres que no eran blancos, todas las mujeres y etc. etc. Bueno, ¿qué ocurrió también? Por suerte, que lo que yo considero que fueron, que de toda esta época, la ilustración tuvo un hijo no deseado, que fue el anarquismo, y una hija no deseada, que fue el feminismo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que el anarquismo precisamente sí que universalizó y hizo de su objetivo de lucha que esos ideales de libertad, igualdad y hermandad fueran para todos los seres humanos, contra toda jerarquía, contra toda autoridad y fiando a la capacidad de los seres humanos de organizarse y de ser dueños de su propio destino. Y el feminismo, porque, pues, conoceréis, supongo, a la figura de Olympe de Gouge, que cogió la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la pasó a femenino, o sea, hizo la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, y el resultado fue que le cortaron la cabeza también. Entonces, acabó mal la cosa. Entonces, bueno, luego, pues a lo largo de todo el siglo XIX, en paralelo, con frecuentes interconexiones, estos dos, estos dos hijos, hijo e hija no deseadas, pues se fueron desarrollando. Bueno, también eso, podemos considerar, o sea, también tienen en común que el anarquismo es una teoría política y un movimiento social, y el feminismo también es una teoría política que intenta luchar contra toda discriminación por razón de sexo y género, y el anarquismo, pues eso, lucha contra toda autoridad. Entonces, ¿qué podríamos decir que es anarcofeminismo? Pues esa mezcla, ¿no?, entre los dos movimientos y las dos teorías políticas, ¿no? Luchar contra la discriminación por razones de sexo y género, pero con métodos y valores anarquistas, y también, que es una seña de identidad del anarquismo, proponer, hacer una propuesta de una alternativa social al sistema, ¿no?, y regido, impuesto y controlado tanto por el capital como por el patriarcado. Entonces, bueno, cuando decía que luchar contra toda discriminación por razón de sexo y género con valores y métodos anarquistas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a los fundamentos anarquistas, ¿no?, el asamblearismo, el apoyo mutuo, la acción directa y la autogestión. Esto doy por hecho que todas y todos lo dominamos. Y hemos visto en las últimas, o sea, desde el 2017, ¿no?, desde que el feminismo a nivel global ha planteado paros internacionales y luchas más allá de lo institucional, más allá de recurrir a terceros para que arreglen las desigualdades entre mujeres y hombres, pues las asambleas del 8M aquí en España y en otros movimientos en otras partes del mundo, yo creo que están usando, la forma de organizarse ha sido con estos valores y con estas herramientas y también creo que precisamente por eso el éxito ha sido mayor, masivo en los últimos años. Entonces, cuando algunas veces se nos dice que intentamos apropiarnos del movimiento feminista o este tipo de historias, no estoy de acuerdo, yo, o sea, no, simplemente, o cuando surgió el 15M y demás, que también tenía unos métodos organizativos parecidos a estos, no es que entendemos desde el anarquismo o desde el anarcosindicalismo apropiarnos de nada, es que precisamente esos movimientos se han apropiado de los fundamentos con los que se organiza el anarquismo y, bueno, aunque no se autodenominen anarquistas, nosotros y nosotras sí que podemos llamar a las cosas por su nombre. No sé si esto estáis muy de acuerdo o no. También si veis que me enrollo mucho y queréis pararme o algo, que se me olvidó decirlo, pues podéis hacerlo. Bueno, pues seguimos. Bueno, como decía antes, durante y durante todo el siglo XIX, anarquismo o feminismo se desarrollan en paralelo y a veces cruzándose y a veces ambos movimientos se encarnan en figuras muy potentes que son nuestros referentes y sobre todo del anarquismo, porque también deberían serlo para el feminismo, pero yo creo que precisamente su condición de mujeres anarquistas es lo que les ha restado visibilidad. Y empezamos por Luis Michel, ¿no? Bueno, las fechas de su nacimiento y muerte son para encuadrarla en la franja temporal. Sabemos que fue ella y arrastró además a muchas de las mujeres de París en ese experimento maravilloso que solo duró dos meses, pero que puso en práctica casi todos los ideales teóricos del anarquismo que fue la comuna. El 18 de marzo será el aniversario de cuando empezó. Luego también sabéis que ella la deportaron después de que cae la comuna y la encarcelan varias veces, la deportan a Nueva Caledonia y allí ella también se destacó por organizar y ponerse, digamos, de lado de los indígenas frente a la metrópolis, a la colonia, ¿no?, que era Francia. Y también, pues bueno, este mito que fue la primera en enarbolar la bandera negra, ¿no?, porque fue consciente ya de las derivas autoritarias que estaba tomando el comunismo. Lo último es el libro, hay unos de estas figuras referentes que os estoy contando, hay unos libros que por suerte tenemos contados en primera persona cuál fue la experiencia, ¿no?, de Luis Michel en la comuna de París, Historia y Recuerdos. Ha habido una reedición hace poco y os animo mucho también a que la leáis, porque ahí está contado de primera mano, ¿no?, cuál fue su trayectoria. Bueno, Emma Goldman, la mujer más peligrosa del mundo, según Hoover, el creador del FBI, que fue perseguida en los dos bloques, digamos, tanto en la URSS como en Estados Unidos. Emigró muy joven a Estados Unidos desde Caunas, desde lo que ahora es Lituania, y no sé si sabéis que el motivo es porque su padre quería casarla con un tipo mayor cuando tenía apenas 15 años, entonces emigraron ella y su hermana. Entonces, pues esa experiencia, ¿no?, tan de primera mano, la marcó ya para toda la vida. Bueno, luego también desde Estados Unidos fue reportada a Rusia y participó en la revolución del Kronstadt y también comprobó de primera mano cómo la revolución estaba tomando otros derroteros. Y Emma tuvo la gentileza de dejarnos dos espléndidos volúmenes autobiográficos que son Viviendo mi vida y que hace poco también que Capitán Swing y la Fundación Asselmo Lorenzo han reeditado. Os lo recomiendo mucho también. Bueno, desde Latinoamérica, Sudamérica, Virginia Bolten, ¿no? Es también durante mucho tiempo de dejar de lado y no investigarse estas figuras, bueno, de los y las anarquistas en general, pero sobre todo de las mujeres anarquistas. Últimamente sí que está habiendo una nueva generación de historiadores y historiadoras que están investigando mucho. Entonces, un estudio reciente, porque si miráis la Wikipedia por ahí me parece que datan su fecha de nacimiento en 1870, pero últimamente parece que fue un poco posterior, en el 76, al final de su vida Virginia desapareció en Uruguay y no sabemos mucho de lo que fue de ella, pero bueno, seguro que se pueden recuperar cosas. Ella desde muy joven también, como muchas mujeres, en estos años entró a trabajar en la empresa azucarera de Rosario en Argentina y desde muy joven también hacía propaganda y daba mítines entre sus compañeros para exigir mejoras laborales. Como decía antes, eso al final fue expulsada a Uruguay y se le pierde la pista de los últimos años. De Virginia tenemos los nueve números de la voz de la mujer, que se considera la primera publicación anarcofeminista, que salía cuando podía, como ellas mismas decían en la cabecera, y que sentó las bases un poco también de cómo organizarse las mujeres obreras para ellas mismas hacer sus reivindicaciones. Y bueno, ya aquí en España, pues la figura fundamental es para mí Teresa Claramund. En vez de poner su foto, he puesto la foto del libro de Laura Vicente sobre ella, que es un... como el subtítulo dice, es la pionera del feminismo obrerista-anarquista y que fue una mujer también admirable, ¿no? Porque en esa época que hubiera alguien que... bueno, una mujer, ¿no?, que se moviese con esa desenvoltura, ¿no?, y con esa capacidad de convicción en público, pues era bastante excepcional. Teresa no solo... o sea, se relacionó con otras mujeres que no eran anarquistas, sino republicanas, espiritistas, o sea, fue, digamos, la que más apostó por la organización autónoma de las mujeres, ¿no? Y también hace poco se ha reeditado, o se ha editado, mejor, un libro muy pequeñito, un panfleto de apenas 16 páginas, que es la mujer, consideraciones generales sobre su estado ante las perrocativas del hombre, la editorial Calumnia, lo ha sacado hace poco, y ahí están, digamos, las... las líneas fundamentales, ¿no?, de lo que... de dónde podemos copiar para nuestra actividad hoy, ¿no? Digamos, son los ingredientes para el anarcofeminismo que ella y sus sucesoras pusieron en práctica en su época y que tal vez lo que deberíamos hacer entre todos y todas es buscar una nueva receta adaptada a nuestro tiempo, ¿no? Bueno, Mujeres Libres da para una jornada entera. En CGT, coincidiendo con el 70, el 75 y el 80 aniversario de la Constitución de la Federación Nacional de Mujeres Libres en agosto del 37 en Valencia, hemos hecho jornadas y estudios y hemos rendido tributo a esta generación de mujeres que precisamente porque conocían la vida y la obra de las anteriores que hemos comentado, en especial de Teresa Claramun, pues fueron capaces de poner en marcha una organización que se extendió por todo el territorio con más de 50 agrupaciones, con más de 25.000 afiliadas y que pusieron en práctica su concepto, ¿no?, de emancipación de la mujer, ¿no?, de las mujeres con esos principios, con esos métodos que comentábamos antes, ¿no?, o sea, autogestionándose, apoyándose unas a otras y combatiendo, no dejándose arrastrar tampoco, digamos, por el feminismo burgués de la época, sino poniendo el foco en la capacitación y en la valorización de ellas mismas. Bueno, esto lo hizo Paki el año pasado, como sabéis también para el 80 aniversario el confederal hizo una exposición sobre las mujeres en el anarquismo español para recuperar estas y muchas otras figuras de mujeres que deberían ser referentes para todas y todos y las ilustraciones son de Isabel Ruiz, ¿no? Tendríamos aquí a Amparo Poz y Gascón, Mercedes Coma Posada, Guillén y Lucía Sánchez Saúl-Nil con la revista que crearon, ¿no? Bueno, entonces, bueno, en toda esta genealogía, digamos, del feminismo anarquista o del anarcofeminismo, a nuestras antecesoras les han preocupado una serie de temas que aunque han pasado ya un siglo o más, nos siguen preocupando. Y, como os decía antes, son los que deberíamos afrontar tal vez dándole una vuelta a como lo hacemos hoy, ¿no? Los principales, pues decidir sobre nuestro cuerpo, el fin de la violencia machista, el fin de la explotación sexual, que están todos, digamos, relacionados, acabar con la brecha salarial, o sea, desde 1910 la CNT ya en su congreso apostó por el acceso de las mujeres a puestos de trabajo en igualdad de condiciones que aún los hombres y para poder garantizar su autonomía personal. Y han pasado ya 110 años y todavía seguimos cobrando menos, teniendo más precariedad que los hombres, una tasa de paro más alta y eso repercute también en unas pensiones más bajas. Y, pues, desde el sindicato es uno de los temas claves por los que hemos convocado las huelgas estos dos últimos años y en algunas partes también este año. Y vamos a tener que seguir en ello. Luego, la valoración y un reparto justo de los trabajos de cuidados. El tema de que el rol social que se nos ha encomendado a las mujeres es este, los cuidados que son trabajo no remunerado, no valorizado y sin el cual el sistema capitalista no funcionaría, porque si no se realizan esas labores cotidianas de, digamos, de higiene, de cuidado de la vida, de criar a los niños y niñas, de hacer, de procurar la comida, pues, no tendríamos obreros ni trabajadores ni obreras en condiciones de ir a currar a su trabajo. Y luego, lo que os decía, que precisamente desde el feminismo oficial o desde la historiografía Main Street siempre se ha quedado muy en los rincones oscuros la vida y obra de las mujeres anarcofeministas y precisamente por eso nosotras y nosotros tenemos que ponerlas en valor y sacarlas a la luz. Bueno, y eso, ahora ¿qué se nos ha ocurrido a nosotras como tácticas y estrategias para poder construir el anarcofeminismo del siglo XXI? Que son un poco las mismas que se han usado otras veces, ¿no? Pues, creemos que es muy importante que haya grupos de mujeres. Como siempre digo, también la existencia de grupos de mujeres no es incompatible ni mucho menos significa que no pueda ni deba haber grupos mixtos y grupos de hombres. Porque las mujeres creo que llegamos al feminismo por una experiencia vivida no sé si por ejemplo si os pregunto ¿quién de aquí se ha sentido discriminado por el hecho de ser hombre? ¿Quién de aquí se ha sentido discriminada por el hecho de ser mujer? Bueno lo que os decía esta no sé por qué siempre se salta a la otra debe ser porque le he puesto un tiempo y se me pasa antes de que acabe bueno hacer grupos de mujeres porque las mujeres llegamos al feminismo por la propia experiencia porque un día de repente sentimos que nos tratan diferente porque somos mujeres y además sentimos que es injusto y luego sí a lo mejor ya empieza la reflexión el análisis profundo los debates la construir una teoría que lo explique pero llegamos así y yo pienso que eso es partir de un punto en el que no estáis los hombres como decía no significa que luego tengamos que hacer grupos mixtos de encuentro de hecho en CGT hay grupos de igualdad que son mixtos en Valladolid creo no sé en secretaría que no se llaman de la mujer que se llaman de género bueno la CGT esto es una pero la CGT es una organización mixta de hecho donde hay más hombres que mujeres y sí y eso pues es un factor que no podemos obviar pero bueno eso yo defiendo que son necesarios los grupos solo de mujeres y luego otros donde nos juntemos hablemos y pongamos en común ciertas cosas la sororidad aunque solo sea para compensar los siglos y siglos que llevan funcionando la fraternidad pero un poco también por deshacer ese mito o ese mandato patriarcal de que las mujeres somos las mayores enemigas de las mujeres y también el otro día en Valencia por ejemplo me comentaba una compañera que bueno la sororidad pues que por el hecho de ser mujer ella tampoco se siente muy ligada a algunas mujeres claro si estás pensando en la botín o en otro tipo de señoras pues es evidente que no pero la mayoría de las mujeres las obreras las trabajadoras las las kelly las limpiadoras que son las que más más factores de opresión sufren sí que se merecen ese ese reconocimiento y esa hermandad de entrada de unas a otras el tema de la propaganda por los hechos que es otra seña de identidad típica de del del anarquismo creo que es fundamental y que no y que diferencia al anarcofeminismo de otros feminismos o directamente del feminismo institucional o como decía antes que busca solucionar en terceros el tema de la de las desigualdades no cuando yo terceros principalmente es el estado eso claro se da de bruces con con ser anarquista y implicar a toda la sociedad pues bueno también es vuelvo al primer punto porque si las mujeres no somos ningún no somos un colectivo más o menos minoritario somos la mitad de la población pero es que la otra mitad son los hombres entonces creo que el concepto que también pusieron encima de la mesa y trabajaron mujeres libres de humanismo integral es fundamental o sea no hacemos nada y nunca se ha tratado de ir una mitad contra la otra para nada el enemigo común es la explotación y la dominación solo que sabemos que no está que eso no solo se da en en el factor o en la identidad de clase sino que si le añadimos la el ser hombre o mujer el ser tener la piel de un color u otro va añadiendo bueno lo que se llama la interseccionalidad va añadiendo más más opresión y y bueno eso lo que os decía el mujeres libres cuando hablaba del humanismo integral lo que pretendía era o tenían muy claro que la la revolución tenía que ser eso de toda la humanidad que no podía ser solo de una parte que para participar en igualdad de condiciones con los compañeros hombres las mujeres tenían que tener su propia voz su capacitación y su protagonismo y que solo entre todas y todos la la revolución sería posible y triunfaría ¿no? Bueno y eso más o menos otra vez por preguntarnos ¿qué hacemos ahora? ¿no? Creo que tenemos que tener muy en cuenta que eso y que ya es algo que se dieron cuenta mujeres libres y otras pioneras es que mujeres no ¿sigue? Sí mira oye me cambio a eso porque es que esto de aquí hablar así tal ah no pues me iba a levantar quedaros ahí me levanto y acabo y así os paso el micrófono ahora no me voy a levantar un poco sí porque porque ahí desde la tarima es un poco fuerte la cosa bueno a ver esto si lo veis igual que yo ¿no? el sujeto mujeres no no tiene una sola identidad y un poco lo que pasó también con el con el sufragismo y el feminismo de principios del siglo XX que que luchó por el reconocimiento de los derechos políticos y de las mujeres que pudieran votar y tal es que un poco pasó también lo mismo que había pasado con la revolución francesa y el BBV que los intereses de un determinado o de una determinada de un determinado grupo o clase de mujeres se tomaron por el universal ¿no? por eso también nuestras compañeras anarcofeministas no no se sentían en aquel entonces representadas por la palabra feminista ellas así mismas no se consideraban feministas y entonces pues lo que os decía hay una diversidad de mujeres en las que tiene mucho que ver la clase la raza y más pues la identidad sexual la opción sexual la opción sexual o sea tenemos claro que si se van sumando esos ejes de discriminación pues nos encontramos con seguramente cuando no sepamos de parte de quién ponernos o con quién estar con esas personas son con las que deberíamos estar en la CGT ¿no? Los hombres los compañeros pues bueno el otro día os he visto las fotos de la parte de la revuelta que hicisteis aquí los compañeros con la pancarta contra el patriarcado porque también os implicáis también os afecta y también os involucráis y es fundamental creo que desde el anarquismo tenemos que tenemos tenéis que repensar una masculinidad diferente que no se base en la dominación y en el uso de la violencia para sentirse realizados como hombres es algo o sea que 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 cuesta porque el patriarcado nos atraviesa a todas y a todos y vosotros sí que tenéis que hacer ese ejercicio de pararse a pensar y reformular vuestra propia forma de reconoceros ¿no? como como hombres ni mujeres y hombres ni hombres ni mujeres vuelvo a lo del humanismo integral y al frente común con la como decía Emma Goldman con la la emancipación humanitaria y la revolución individual un cambio de valores total como primer paso y por último porque ya me lo he cambiado el orden tenemos que pensar entre todas y todos que consideramos unas relaciones sexuales sanas digamos basadas en el respeto mutuo en este sentido tenemos también toda la tradición de que ha apostado el el anarquismo y las mujeres anarquistas muchas de ellas además practicándolo en su propia vida incluso en esos tiempos lejanos de principios del siglo XIX del amor libre de no caer en las trampas del amor romántico del matrimonio de una sexualidad vivida como o sea como pecado digamos o como con connotaciones negativas siempre desde el anarquismo y desde el anarcofeminismo se ha pensado en el tema de la maternidad consciente de la sexualidad como disfrute y en estos momentos creo que es importante que nos pusiéramos otra vez a reflexionar sobre eso y bueno y ahora os voy a dejar el micro para que preguntéis o habléis y así descanso yo un poco y